Es imposible, es imposible. Bien, Ale, vamos a hablar de Boloco. Sí, vamos a hablar de Boloco. Marcelo, si hablamos de Boloco, tenemos que hablar de esta nueva pifiada. ¿Se acuerdan, no? No fue hace tanto tiempo, noviembre de 2022. Y fue un escándalo de proporciones. Cruzó, por supuesto, las fronteras de Chile. Podría haber este tiempo servido para no cometer este nuevo error. Sin embargo, no. Volvió a cometerlo en otro Instagram vivo. Escuchalo. Las adoro, las amo, los amo a todos que están ahí. Bueno, mira, la camisa es larga. Entonces uno se la puede meter adentro como la tenía recién puesta. y es como si tuviera una pechera de alforcitas. Miren qué cosa más linda. Entonces, es tipo camisa de smoking. Mira qué cosa más bella. Y es larga porque si tú te la quieres poner, por ejemplo, con anudada, te la anuda. Si tú te la quieres meter adentro de pantalón, te la metes adentro de pantalón. Si tú la quieres usar suelta, abierta, también. Hace múltiples usos, ¿ves? Entonces, yo le voy a abrir ahí. Ah, la otra cosa, me engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda. O no sé si es eso, pero yo estoy feliz. Bueno, estar gorda está de moda. Pareciera como una respuesta para todo aquello que ocurrió en noviembre. ¿Te acordás? En noviembre explotó el escándalo porque ella, también haciendo un Instagram vivo con su cápsula de ropa, una persona de las que estaba mirando la transmisión, le preguntó si tenía talles más grandes. Y ella dijo, bueno, no, pero talles más grandes, no. Lo que hay que hacer es dejar de comer, no agrandar los talles. Y ahora hace este Instagram mostrando también sus prendas. Se autodenomina, que está un poquito más gordita, cuando en realidad, no sé, a mis ojos yo la veo recontra... En su peso, súper delgada. Sí, lo hace como una ironía. Una ironía diciendo, bueno, estar gordo está de moda. Cayó mal, viste, es un nuevo comentario gordofóbico. Y después en este Instagram habló de un tema de salud, pero que no tiene nada que ver, porque ella dijo que tiene neutropenia, que es una enfermedad que está relacionada con los glóbulos blancos, hay un problema de defensa. Así que son dos cosas que caminan por carriles distintos. Bien, muy bien. Vamos a ir a una pausa, estamos en todos lados. Te contamos.